Una se cree que las mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta, son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas en un rincón en un papel o en un cajón como a un ladrón te acechan detrás de la puerta te tienen tan a su merced como hojas muertas que el viento arrastra ya o aquí que te sonríe en tristeza y nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve que el viento arrastra ya o aquí 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 una se cree que las mató el tiempo y la ausencia son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un cajón como a un ladrón te acechan detrás de la puerta te tienen tan a su merced como hojas muertas que el viento arrastra ya o aquí cuando te sientes triste si te hacen que sonrías cuando nadie te ve te hacen que sonrías cuando nadie te ve 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 que sonrías cuando nadie te ve